El séptimo arte nos ha dejado películas con personajes icónicos que perduran en nuestra memoria y en la cultura popular. El cine de terror no es la excepción. Jason Voorhees Bajo una máscara de hockey, Jason Voorhees oculta su rostro deforme. El temible multihomicida de Viernes 13 es uno de los villanos del cine de terror más recordado. Freddy Krueger Este es un ícono del terror. Protagonista de la saga Pesadilla en la calle del infierno, Freddy Krueger es un psicópata que asesinaba niños. Alien La película Alien de 1979, dirigida por Ridley Scott, supuso un antes y un después en el género del terror. Norman Bates Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, dirigió en 1960 Psicosis, probablemente su película más conocida y aclamada por la crítica. Chucky El muñeco de un niño de seis años es habitado por el espíritu de un asesino serial. Chucky, realizada por Tom Holland, se ha convertido en una película de culto. Regan, la niña del exorcista Regan, una niña poseída por un ser diabólico, es sometida a un exorcismo y termina con llagas en la cara, hablando grotescamente como un demonio y vomitando verde. Hannibal Lecter Entre los villanos de terror más espeluznantes pero carismáticos, se encuentra Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins en 1986. Anger Social Acceptance Sexual Frustration No, He covets Annabelle Tras causar escalofríos después de aparecer en la película El Conjuro en 2013, en 2014 se lanzó la primera película de terror centrada en Annabelle, una muñeca poseída por un demonio. Debido a su éxito, en 2017 se lanzó la segunda película basada en hechos reales sobre una muñeca diabólica. Jigsaw, o también conocido como Puzzle, es el protagonista de la franquicia de terror Sog. Felicidades Cuya principal característica son los juegos que utiliza para justificar sus crímenes. Debido a su éxito, hasta ahora se cuenta con ocho películas de Sog, con una próxima a estrenarse. No, no es creepy de todo. Jack Torrance En la película homónima basada en el libro El Resplandor, de Stephen King, Jack Torrance acepta el trabajo de vigilante de invierno en un solitario y misterioso hotel de la montaña llamado Overlook, por lo que se muda a vivir ahí con su hijo y su esposa. De manera gradual, los espíritus que habitan el hotel lo llevarán a la locura al grado de querer asesinar a su familia. Michael Myers Protagonista de la serie de películas de terror, Halloween, Michael Myers está considerado como uno de los villanos más populares, fríos y escalofriantes de la historia del cine de terror. Pennywise Y yo, Georgie, soy Pennywise, el payaso bailarín. Y tú, eres Georgie, así que ya nos conocemos. ¿Estás de acuerdo? Ajá, creo que sí. Ya tengo que irme. ¿Cómo irte sin esto? Esto. El tétrico payaso Pennywise, que se complace con asustar y devorar a niños, sigue vigente tras una nueva adaptación cinematográfica que llegó a las pantallas de todo el mundo en 2017. Qué bonito piso. ¿Quieres volver? Este tipo de personajes siniestros de la historia del cine perdurarán por siempre en la memoria del público. Con información de Maya Adame, Naughty Megs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!